Con su permiso, Presidenta. Hago un agradecimiento al ciudadano Ezequiel López Trevilla, de la ciudad de Toluca, quien me hizo la sugerencia para presentar esta iniciativa. Se trata de una reforma al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la cual solicito a esta Presidencia se inserte íntegra en el diario de los debates. Esta iniciativa está fundamentada en la siguiente exposición de motivos. El derecho ha servido para dotar de forma jurídica a los criterios de poder y, en este caso, para regular hechos naturales como es la maternidad. Es menester de este Congreso evitar a toda costa las condicionantes que afectan negativamente el desarrollo de las mujeres y, bajo esta perspectiva, es que se debe adecuar el marco normativo de forma tal que la maternidad sea tomada con la perfecta dicotomía entre lo natural y lo cultural. La concepción tradicional del proceso legislativo en nuestro país ha marcado una clara tendencia a legislar sobre lo general, sobre lo que se entendía como universalidad. Sin embargo, la vorágine social ha venido a generar una nueva dinámica donde los llamados casos de excepción figuran de manera latente dentro del espectro de lo cotidiano. En este orden de ideas, que la Facultad Positiva del Derecho nos brinda la oportunidad de adecuar la normatividad a la realidad social contemporánea. Los nacimientos múltiples han sido un fenómeno natural y social que ha mantenido cierta estabilidad en su cifra, manteniendo un promedio de 32.189 nacimientos múltiples al año, que si bien es cierto, es una cifra relativamente corta comparada con los más de 2 millones y medio de nacimientos promedio anuales en el mismo periodo, también es cierto que no puede ser un fenómeno ignorado por los sistemas de seguridad social, ni mucho menos excluido como supuesto en materia de derecho laboral. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla un periodo de descanso para las madres trabajadoras de seis semanas previas al parto y seis semanas posteriores a éste. Exponer sobre la importancia de este periodo sería redundante en una sociedad en proceso de democratización y construcción de una cultura de equidad de género. Sin embargo, es importante adecuar el marco jurídico de forma tal que sea considerado en el texto de la Ley el supuesto del alumbramiento múltiple al que anualmente se enfrentan más de 30.000 madres mexicanas. La importancia de la lactancia y de los cuidados maternos en las primeras semanas de vida del ser humano han quedado de manifiesto en el espíritu de la ley, así como el proceso de recuperación física de la madre. Sin embargo, no se ha considerado el incremento de la carga de trabajo en los cuidados maternales, así como el desgaste corporal de una mujer que ha tenido alumbramiento múltiple. Bajo este precepto, resulta casi obvio el incremento de sus obligaciones y cuidados, los cuales en muchos de los casos los tienen que llevar a cabo solas sin un referente de apoyo formal. Nuestra legislación laboral debe ser un generador de servidumbre tanto para el empleador como para el empleado. No debemos caer en falsos pragmatismos en aras de una productividad socialmente estéril. Debemos proyectar la atención y la cobertura legal a los casos minoritarios, los cuales, por el hecho de representar un pequeño porcentaje en el concierto estadístico, no dejan de tener valor, no sólo en un número de una larga lista, son personas, familias, vidas y como tal, debemos generar las condiciones legales para su correcto desarrollo, pues de él dependerá nuestro futuro como nación. No debemos caer en la falacia del incremento de las vacaciones pagadas por alumbramiento, debemos generar una cultura de responsabilidad compartida entre el Estado, empleadores y empleados, pues de lo que estamos hablando es del espíritu del recurso con el que cuenta nuestro país y que es su gente. Es nuestra obligación adecuarnos a nuestra realidad y el Estado debe garantizar esa adecuación y en esta adecuación estamos incluidos todos. Resulta evidente, pues, que debemos adecuar nuestro marco jurídico, incrementar el margen de derecho de la madre trabajadora en proporción al crecimiento de sus obligaciones de forma tal que la ley no ignore esta circunstancia, sino que, por el contrario, genere una protección de facto para una situación hasta hoy plenamente forcuita, como son los nacimientos múltiples. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo único. Se adiciona un nuevo texto a la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto. En caso de que el parto sea doble, disfrutarán de seis semanas anteriores y ocho semanas posteriores. En caso de que el parto sea triple o mayor, disfrutarán de seis semanas anteriores y diez semanas posteriores al parto. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, publiquese el presente decreto en el Diario Oficial dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 22 de agosto del 2008. Por su atención, muchas gracias.